Si usted no lee, usted no podrá nunca en la vida tener una idea precisa y clara y consciente de lo que es la ética, la ética del periodismo. Hay muchos periodistas, entre comillas, que se han enganchado, entre comillas también, a esa profesión para sacar lo que los economistas dicen pingües beneficios. ¿Ese tiene grabadorcito? Oye, está muy bueno esto. Ese recuerdo bien, usted puede oírse ahí mismo. Oh, oh, oh. Lo puedo escuchar. Quiero conseguir una cosa así, como esta. ¿Todo muy caro? Bueno, depende, es un poco costoso. Certo cerca de 400 dólares. Y tiene un super micrófono. Y tiene, graba en una memoria, esa que son la cámara de fotos. ¿Ese? Ajá, de esa que van ahí, si usted lo puede sacar y ponerlo en la computadora de una vez ahí, lo que usted grabe. Nosotros queríamos saber quién nos habla acerca del desarrollo que ha hecho el periodismo en la provincia de Puerto Plata. Bueno, en comparación con los tiempos pasados, y esto parece una incongruencia, el desarrollo ha sido un tanto tímido porque hubo un tiempo en el pasado, hablamos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aquí había hasta periódicos diarios en Puerto Plata. El Porvenir, por ejemplo, era un diario que tenía una gran influencia y una gran proyección en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Incluso las noticias que se publicaban en El Porvenir tenían un carácter internacional, porque se proyectaban hasta los allén del mar. El crecimiento de ahora en la comunicación tiene su base en el aspecto de la tecnología, que antes no se podía soñar ni siquiera con internet, ni con computadora, ni nada de esas cosas, y sin embargo ahora tenemos esas facilidades. Y entonces yo pienso que con todo el crecimiento tecnológico deberíamos tener también un mayor crecimiento en lo que tiene que ver con la prensa en sentido general. Pero algunos dicen que los periódicos impresos pudieran desaparecer por el avance de la tecnología en el aspecto de las computadoras. Y esto me hace pensar que pudiéramos estar frente al hecho quizás no tan auspicioso de que antes teníamos una mayor proyección en lo que tiene que ver con la prensa. Aunque había menos lectores, menos posibilidades desde el punto de vista publicitario, y también menos posibilidades desde el punto de vista de lo que la prensa podía influir. En este tiempo lo que la prensa dice se constituye en un elemento que hace temblar algunos cimientos, y para decir algunos nada más. El periodismo de hoy día, mayormente aquí en la provincia de Puerto Plata, ¿podría ser una producción lucrativa para que me dé eso? Bueno, claro que sí. Yo estaba conversando hace un momento con un amigo, y el tema era que el periodismo de antes era mucho más romántico que ahora. Cuando yo me inicié, yo recuerdo que el primer noticiario que hicimos en la emisora HIF después de la muerte de Trujillo, contaba con un patrocinio de 30 pesos que lo hacía la firma brugal, y de esos 30 pesos había que pagarle 15 pesos a la emisora, y lo que quedaba era 15 pesos. Entonces, ahora, en este tiempo, hay periodistas, dice la dame Gómez de fin, que tienen hasta jipetas. De manera que ahora, con la práctica del periodismo, después de la gente, puede la gente alcanzar metas muy altas desde el punto de vista económico. Eso, alguna vez, se contradice la ética periodística. ¿Usted piensa que la gente que está ejerciendo el periodismo aquí se manejan dentro de la ética periodística, o hay algún problema? Hace falta mucho para alcanzar la meta de la ética. El periodismo tiene que estar fundamentado, motivado, inspirado, sustentado por la ética. Y eso no es verdad que está presente en estos momentos, por lo menos aquí, donde nosotros nos desenvolvemos, en Puerto Plata. Hay muchos periodistas, entre comillas, que se han enganchado, entre comillas también, a esa profesión, para sacar lo que los economistas dicen pingües beneficios. Y están obteniendo pingües beneficios, gente que ni siquiera se acercó nunca por el aula universitaria para ganar conocimientos, gente que ni siquiera tuvo en sus manos un libro, porque decía un pensador contemporáneo que todo lo que conozco lo aprendí en los libros. Entonces, si usted no lee, usted no podrá nunca en la vida tener una idea precisa y clara y consciente de lo que es la ética, la ética del periodismo. ¿Usted puede decirnos cuáles son las mayores dificultades que enfrenta el ejercicio del periodismo en la provincia? Bueno, las mayores dificultades, quizás eso no se pueda decir con palabras tan sonoras y tan conscientes y tan claras, porque las dificultades pudieran estar circuncritas a un obstáculo que ahora no lo hay. Las dificultades para ejercer la comunicación tienen que ver, quizás, con la falta de conciencia de la gente, de mucha de la gente que hace comunicación. Sí, creo que sí, que aquí, a pesar de que el principal canal de televisión, que es el Circuito Musa, tiene uno de sus propietarios, que es el síndico de Puerto Plata, yo no creo que allí se le pone corta pinza, por ejemplo, yo tengo un programa en esa planta y a mí nunca nadie me ha dicho que yo tengo que hacer tal o cual cosa o que tengo que eximirme de decir tal o cual cosa. La prensa tiene hasta cierto punto, ¿verdad?, una libertad que se puede ejercer. ¿Se puede hablar de logros positivos en los últimos años a nivel de periodismo en Puerto Plata? Bueno, el logro positivo, eso hay que estudiarlo bien. Y uno no puede contestar esa pregunta sin sentarse en una mesa a analizar bien qué es lo que ha pasado con esos logros positivos, porque también hay muchas vertientes en lo que tiene que ver con el logro positivo. Pudiera ser que desde el punto de vista del crecimiento de algunos medios haya logros, pero pudiera ser que desde el punto de vista de la clase en sí, lo que pudiera ser la clase periodística alcanzando metas importantes, no pueda decirse eso. A nivel de publicidad, ¿han tenido buena acogida a los medios en Puerto Plata, sea escrito, televisivo, radio? ¿Tan buen apoyo de parte de los colectimientos comerciales? Bueno, mira, si tú te pones a hacer un estudio de los anunciantes de Puerto Plata, te vas a encontrar con que el número es bastante alto. Es decir, es muy difícil que tú vayas a un lugar a solicitar publicidad y te nieguen en eso. La prensa ha contado con un gran apoyo y en ese aspecto hay que destacar a algunos establecimientos en sentido general, como por ejemplo en la Casa Nelson, que yo creo que Cholo es un hombre que durante mucho tiempo le ha dado un apoyo increíble a los medios de comunicación. Hay otras, pero aquí se cuenta con apoyo publicitario. Bueno, don Carlos, le agradezco muchísimo que haya dedicado este minuto. Este es el buen trabajo de la universidad y nos sentimos contentos de que usted haya dedicado su tiempo para esto. Muchas gracias a ustedes por haber venido aquí. Gracias.